Nuevamente los vecinos de Las Condes reconocieron los servicios entregados por los centros de salud comunales. La última encuesta de satisfacción usuaria indicó que en promedio un 98% de los usuarios calificó como satisfactorio el servicio recibido en estos centros. En esta encuesta, encargada de una empresa externa, destacaron el laboratorio comunal y el centro de especialidades odontológicas con un 100% de aprobación. También fueron destacados el centro de imágenes con un 99% de aprobación y los CESFAM Apoquindo y Dr. Aníbal Aristía con un 98% al igual que el RAM y el COSAM. El SAPO Las Condes, en tanto, obtuvo un 91% de valoración positiva al servicio que entrega a sus usuarios. El SAPO Las Condes, en tanto, obtuvo un 9% de valoración positiva al servicio que entrega a sus usuarios.